¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brayani y pues esta es la segunda parte del video que subí anteriormente Ahorita ya vamos a dirigirnos al audiorama en el bosque de Chapultepec Si te estoy en el bosque de Chapultepec, si no saben por qué estoy aquí, vean el video anterior y sabrán por qué Estoy con el señor Lanteja como siempre y dato curioso, el audiorama es completamente gratis Y está muy cerca al castillo de Chapultepec Vamos a descubrir qué hay ahí porque es la primera vez que voy Y pues a ver Y para los que no son de México, miren lo que nos acabamos de comprar Son unos dorilocos, que son unos doritos, que son unas botanas típicas de aquí Son de maíz, unos triángulos de maíz Y les ponen cacahuate, les ponen cueritos, les ponen chicharrones, les ponen un poco de verdura Y es como una comida completa, una botana muy muy buena Miren, ya estamos ahorita en el jardín botánico Si no saben cómo llegar, pueden llegar desde... Si están más cerca de Reforma, están más o menos enfrente del Museo Tamayo Y vean, ahorita hay una exposición temporal con un montón de cosas de colores Otra forma en la que pueden llegar es en el metrobús de Reforma Si están cerca, o sea, toman el metrobús de Reforma y el metrobús los deja justo enfrente del jardín botánico Vamos a enseñarles lo que encontramos Vean, todo esto está hecho de materiales reciclados, está hecho de pedro, de plásticos Vean, un buitre de plástico, está súper padre Vean, hay flores de discos con tapas roscas Hay cosas, utensilios de cocina, viejos, monstruos La verdad está, está impresionante, o sea, no puedo creer que alguien haya hecho esto Es como una muy buena iniciativa, la verdad es muy muy bonito No sé si se puede apreciar todo lo que estoy viendo en este momento Se ve, se ve épico Vean las calabazas que se usan para pedir Halloween, los dulces, un garrafón de agua Está, es como un mini paraíso de plástico Vean el pavo real Esto es verdaderamente increíble Si pueden, vengan, porque no creo que dura mucho aquí Vean lo que hay, también hay aquí como Te puedes cruzar como por este túnel Y encuentras un lugar donde sentarte, sales al otro lado mágicamente Está, está raro, está curioso, es algo que nunca había visto El chino está súper cool, está como que maravillado Bueno, aquí como ya sabemos, estamos en México Y hay varias plantas que son regionales de aquí Que son los cactus, los nopalitos Los nopalitos que son tan deliciosos Hay biznagas y también hay muchas otras plantas que son muy hermosas Tienen que venir Y es completamente gratis Así que tomen nota Miren aquí al jardín botánico La neta, hay un montón de cosas Por ahí encontramos un columpio que está súper padre Que les voy a poner un video rápido Y en esta parte es un pequeño pabellón Donde encontramos varias plantas que son comestibles y aromáticas Y también algunas otras medicinales La verdad, es todo esto Es un montón Y la verdad Pues les recomiendo pasar, oler las plantas Sentirlas, sin dañarlas, claro Y hay varias cosas Creo que apenas lo remodelaron Y vale mucho la pena venir De hecho aquí también hay un pequeño hotel de insectos Es la idea Pusieron varios troncos, varias cosillas Para que puedan venir los insectos Que seguramente en la noche han de estar más que ahora Porque ahorita están buscando comida Nos vemos que varios animales Como son aves, murciélagos, las mariposas Las más famosas, las abejas Polinizan las plantas No ayudan a que se reproduzcan todo este tipo de plantas Y pues este es un jardín dedicado para ellos Que pues tiene abejas enormes Y veo que hay lavanda Entonces quiero entrar para poder saber a que huele eso Y un dato curioso Si no conocen el helecho y quieren conocerlo Pueden venir aquí Vean, es algo extraño Es una planta prehistórica Que incluso se ve prehistórica No sé si la habían visto alguna vez en otro lado Pero está raro Porque está peludito Parece palmera y de repente sale verde Vean aquí como sigue peludo Y parece que tienen gusanos Está muy raro Neta, véanlo Y aquí hay plantas de colores Que parecen Parecen falsas incluso Esto es increíble Tienen que venir en serio La verdad yo creo que Si son de la Ciudad de México Tienen que venir y conocer esto Si es que no lo conocen Si están visitando este lugar Bueno, si están visitando esta ciudad Tienen de ley Que conocer este jardín botánico Porque vale mucho la pena Es muy pequeño Pero tiene de todo Es como un lugar relajante Sin contar que Todos los autos pasan aquí al lado Si quieren algo más relajante Ya saben, el audiorama Pero, por favor Antes de todo Suscríbanse a este canal Y denle like a este video, por favor Nos vemos en la siguiente Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!